Buenas tardes, mucha atención Kiko, hoy se conocieron imágenes del accidente que dejó cuatro personas heridas en el municipio de San Gil. Precisamente Karen, según las autoridades, esto se debió a la falta de pericia por parte del conductor, pues se le realizó la prueba de alcoholemia y esta dio negativo. Como lo muestran las imágenes, el conductor se sube primero a uno de los andenes y luego realiza una maniobra peligrosa hacia el lado derecho, subiéndose al otro andén, atropellando a dos niñas de 7 y 9 años, angileñas, quienes iban con su mamá, Janet Pinto Díaz. Después de embestir a las niñas, el conductor sigue bajando, atropellando también a dos mujeres turistas que subían en ese momento por la calle 12. Yo no sabía si correrme hacia la derecha, a la izquierda, bajarme a la calle, subirme al andén, porque el carro venía contra mí, entonces yo dije, ¿yo qué hago? Y tú en el andén, pues me tiré a la calle, pero ella dijo, subas y me subí, igualmente se vino. Las dos niñas fueron auxiliadas por el cuerpo de bomberos en San Gil y remitidas al hospital. La menor de 7 años presentó un hematoma considerable en la parte occipital de la cabeza, quedando bajo observación. Mientras que la niña, en 9 años, presentó laceraciones y señalaba un dolor en una de sus piernas, las dos turistas atropelladas, Ana Joaquina González Natural de Bucaramanga, no quiso ser llevada al centro médico, señalando un dolor muscular en una de sus piernas. La otra mujer no presentó heridas. El caso fue atendido por la policía de tránsito local, quienes le practicaron la respectiva prueba de alcoholemia al conductor Erinson Beltrán. Bueno, la hipótesis es que se está manejando, es alguna falta de pericia por parte del conductor. Vemos que pierde el control del automotor y es donde genera este accidente. Igualmente se le realizaron las pruebas de embriaguez, resultando negativa. Igualmente, pues el caso también queda a disposición de la fiscalía. Sí, lo que se observa ahí en el video es que el señor pierde totalmente el estado y el control del vehículo. Golpea primero en una parte del andén y luego, al momento de hacer una maniobra, hace que el vehículo lo envíe al andén y ahí es donde se efectúa y hace el accidente de estas cuatro personas.